Desde el primero de junio, recordamos las 48 jornadas En el primero de junio, recordamos las 48 jornadas Porque todo comunicador conoce a Dios, todo bautizado vive en Dios y tiene la misión de comunicar Y tiene que comunicar esta palabra, el encuentro, esta palabra que se llama diálogo Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un rol tan importante en la sociedad De encontrar puntos de encuentro, encontrar la oportunidad de construir una sociedad Donde todos seamos parte Nos dice el Papa, la iglesia es de puertas abiertas Y mejor accidentada a estar tranquilita Además creo que este mensaje nos plantea de crear entre nosotros como hermanos La necesidad de humanizar la comunicación De hacer que cada uno de nosotros, desde el rol que tenemos Podamos trabajar en la articulación de la sociedad Que la gente, como vos, como yo, metidos en la comunicación Podamos construir esa sociedad Donde no haya ninguno excluido Donde todos seamos partes Y además estemos encontrados con rostros bien concretos Que lo disfruten también en este mensaje Donde se encuentren ¡Suscríbete al canal!